La noche es tu y sufrí, esto te lo digo que de ti Cuéntame, tu despedida para mi tu luna Sabía que te llamo a la luna, y yo no sufría solo así Te estaba buscando yo, por la calle gritando Y yo solo estaba trabajando Te estaba buscando, por la calle gritando Tu loco tomando Es que yo seguí, tú seguí Y me quedo en ese saliento Y ya, esto no me gusta Es que yo seguí, tú seguí Y me quedo en ese saliento Y eso no me gusta Eso no me gusta Te sentí, tú seguí Coração, miro, anda, que me rompí Te sentí, tú seguí Y soledad Y yo te paro de una poco esta relación Yo sigo insistiendo a baby perdón La única que me faltas es mi corazón Te estaba buscando, por la calle gritando Te estaba buscando, por la calle gritando Y yo me estaba trabajando Te estaba buscando, por la calle gritando No me gustar, no me gustar En el que yo sin ti y tú sin ti Dime que cuando se te iré Eso no me gustar, eso no me gustar Si te juro bien, si te quiero amor No me gustar, no me gustar No me gustar, no me gustar Yo sé que te amas en mí Eso es tu corazón Y un rezo que romperlo Es que yo sin ti y tú sin ti Y me dispuesto a ser para mí Eso no me gustar Es que yo sin ti y tú sin ti Dime que cuando se te iré Eso no me gustar Eso no me gustar Eso no me gustar Descubra Yo Enrique Iglesias Enrique Iglesias